Suscríbete para más noticias. De cuestionamientos que se convoque a la mayor propiedad posible la mesa técnica debido a la cercanía y el tiempo de imagen limitado con que contamos para realizar mejoras o implementar las observaciones y sugerencias que sea el resultado de la auditoría. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.